Hola amigos de youtube y bienvenidos a su canal al estilo manga hoy les traigo este segundo vídeo de cómo hacer una cabeza chibi esta vez en vista perfil bien yo ya tengo aquí el círculo de referencia y hay que tomar como referencia la vista frontal en caso de que quisiésemos hacer el mismo personaje pero la construcción en sí es la misma vamos a tomar en este caso la base ya sabemos que esta es la base del círculo y entonces para el mentón hay que tomar una línea un poco más abajo bien voy a dividir al círculo por la mitad mitad horizontal y mitad vertical y voy a definir más o menos dónde van a ir los ojos entonces aquí van a ir los ojos bueno el ojo en este caso porque solamente es uno bien ahora vamos a hacer una curva a partir de la línea horizontal una curva así el largo y la curvatura depende de cómo quieren que sea su personaje es decir si variamos esto tendremos diferentes personajes y el final de esta curva va a definir la nariz así que de aquí vamos a hacer hacia adentro y básicamente este sería nuestro personaje en perfil en este caso se me ocurre hacer el ojo un poco más grande entonces lo estoy modificando entonces voy a hacer el proceso de limpieza en una capa diferente y la oreja va un poco detrás de la línea vertical que hicimos para dividir el círculo recuerden que siempre tiene que ir a la altura del rabillo del ojo y ya saben que siempre pueden hacer algunas modificaciones para ir probando ya saben que abajo en la descripción como siempre estoy dejando todas mis redes sociales mi facebook, mi twitter, mi instagram si quieren saber algo más de mí y de mis dibujos un enlace a otras cosas que siempre hago y no olviden suscribirse para estar pendientes de las novedades a recordarles también que el día sábado he programado un directo a las 3 de la tarde hora peruana en la que voy a estar dibujando en la que voy a estar dibujando en crita desde cero y de mis estás dibujando en crita 3 de la tarde di